de tu vida, que es una obra de teatro que vamos a ver ahorita, en donde buscamos concientizarnos acerca de la importancia de evitar las adicciones y de que si tenemos alguna adicción, poder salir de ellas. Y el otro es el kilómetro de tu vida, que es este camión que ven ustedes aquí atrás, este camión que ven acá, donde vamos a dar ahorita el recorrido, donde ustedes también podrán participar en esta actividad bien importante, que nos permite justamente ver la realidad entre elegir una adicción o elegir no tener una adicción.